gente como están bienvenidos un nuevo vídeo en el canal el día de hoy tenemos esta mejora del tots de la comunidad oe fix las ligas más importantes y es de 93 o más valdrá la pena es lo que vamos a ver pero antes nuestro patrocinador usen by la mejor página de compra y venta de monedas es usen by sólo tienes que escoger el paquete de tu preferencia utilizar el código ses one para un verdadero descuentazo que esperas la mejor página de compra y venta de monedas usen by el link en la descripción de este vídeo también salió este joaquín en ofanera es una carta interesante porque tiene 5 de pierna mala pero no es una carta meta porque le falta algo de ritmo le falta agilidad pero utilizable será no debe ser un killer dentro del área sin lugar a dudas joan muchas gracias por la suscripción no olviden que siempre estamos revisando el contenido a la hora de contenido en directo en twitch estoy como el césar one los espero por twitch en vivo tenemos también a este kaká kaká me parece una carta interesantísima no me acuerdo por qué salió este kaká por ganar la versión del ganador e cl y champions league si no me equivoco vamos a revisar sus estadísticas rápidamente logan muchas gracias por ese prime besaco te quiero mucho te pide una media de bronce una media de plata acá puedes obtener un kaká de préstamo es lo que te recomiendo que hagas primero que consigas a este kaká por cinco partidos lo puedes para ver si te convence una media 86 una media 89 una media 90 y una media 91 valdrá la pena kaká me hubiera encantado que salga con 5 y 5 pero tiene 5 y 4 y por estadísticas lo que no me gusta es el tiro y hubiera tenido algo de fuerza por lo que vale para mí 89 tiro y al no tener 5 de pierna mala no lo sé ahora hay que probarlo hay que ver qué tal se gira qué tan rápido es que tan fuerte es también salió este uniforme este no importa y ahora sí mejora tots vamos a dedicarnos a esto 85 y 86 invítenme muchachos sin más dilación vamos al paco penny antes de continuar en objetivos tenemos este bonus de food champions no es por jugar food champions aquí rivals también no que te dan sobres interesantes te dan puntos de food champions por acá te dan packs muy buenos a ojo 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 tenemos estrella de plata a este sin jing o una carta que para hacer plata tienes números bonitos y entienda tenemos pack de 10 monedas mensaje interesante con el final de los tots a la vuelta de la esquina volveremos a los horarios de inicio y finalización es decir comienzan jueves en la madrugada o viernes temprano y termina domingo o lunes no dependiendo de donde estés no lunes 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 para todos perfecto volvemos al horario habitual de food champions lo tenemos acá tenemos el primero aquí está mucha suerte bobby cross vamos a ver en food bin cuál es el precio de esta mejora y con lo que sale ver si es que vale la pena en un 90 se firma por favor con todo menos 90 se firma mira la mejora vale 170 mil monedas no sé qué tanto se firme un uno mente vamos a ver el precio es texto ya estaba así cara de sí disculpa 190 mil monedas y un uno mente es hermano sinvergüenza un uno mente es claro que se firma acá de doble chiquita hermano pero sí 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 hay que firmarlo adentro donadores de bits dos puntos como es posible este suceso vidal viendo eso llorente 93 de doble claro que sí perfecto mi hermano tenemos primero un sobre de jugador del tots me imagino que es por los objetivos de hitos estos momentos o puede ser el sbc benzbaini no bastante efe muy bien ahora si tenemos el de 93 o más vamos directamente a ese por favor hermano van qué tal bienvenido alonso salvador bienvenido crack me salió maldini de 95 god a ver dónde está el de 93 o más mucha suerte hermano aquí está ya el primero me gustó vamos a ver el segundo vamos a ver cuántos abrimos en total también alemán portero justo esto les estaba comentando hay varios porteros de 93 o más de media tenemos a zamba tenemos a tersteggen sabía que en cualquier momento iba a salir este y obviamente éste no se firma para nada daría sobres para metamorfos no no tiene mucho sentido ahora tercero vamos tricky a ver el tercero es marquinhos iba a decir hermano un bremer no se firma tanto en este sobre hay que ser sinceros no se firma para nada no bremer es literal precio de media ya lo tiene doblemente precio de media bremer no se firma esto era bremer no danilo si me me confundo me confundo pa disculpen bremer no es tan be doble un bremer por precio porque la mejor está 170 mil monedas bremer está más barato si no me equivoco mcd y este es casemiro titular pero casemiro tampoco no es especial no me equivoco no se firma tanto a 170 acá acuérdense está la mejora casemiro 56 mil monedas no esto es precio de media nomás miren un player pick tenemos el tots 93 o más o no y que suerte tienes que suerte tiene hermano tenemos el tots o no pa al si tenemos el tots oye que en el player pick te salga un día vi ayer trajimos la recopilación por esta plataforma por youtube del player pick ojo ahi salen momentos porque si salen momentos y o si es w ya que sólo cartas buenas hay en momentos sí 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 creo que no salen momentos no me digas qué malo eres fifa qué malo eres a cómo nos ilusiona de spider man en la app ya la vi ya la vi saca cómo nos ilusiona cómo nos da y después nos quita pa no seas malo pese a no nos da en el player pick un día vi qué posibilidad hay de que pase esto pa es tremenda de doble un día vi está más de 600 acá creo pero nos acaba nos acaba de salir uno en el pick qué malo eres sea eh qué malo eres por el sexto por acá está aquí está dale mi hermano yo no tengo el mando dale está dándole con su truco con su táctica espero que te funcione mi querido saúl 16 2000 español mc merino no se firma es que ya sé esta carta está en menos de 100k obviamente no se firma no se firma y si leamos a uno con el truco guan qué pasará truquillo guan vamos suerte con quién estamos galahart dame una buena nacionalidad españa mc este ya no salió no merino nos acaba de salir el truco guan no está funcionando para dos merinos feo no me están dando muchas medias así 93 clavadas este es el número 9 si es que no me equivoco tenemos pack de 5 plata únicos ok ese no importa ahora sí vamos a darle al tots comunidad o fx suerte crack la peor noticia del mundo fuchas ahora termina lunes exactamente no me es así es que acá si es ni era otro de los porteros junto a zamba de terstegen no portero sacano truco guan es que ya no truco guan vamos a darle con el método sasa sasa suerte ya sabía atrás duró sí sí fue lindo mientras ya ya otra vez si es ni no esto sí no se firma para nada ya sí 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 500 bits muchas gracias vida al corazón pensado ya te quitaron el puesto 1 jay si en twitch para adentro si es ni efe la pena que acá por esa cantidad de monedas casi 850 mil no lo sé a rick no lo sé es que es acá no es una carta divertida pero creo que por las monedas puedes conseguir algo mejor no no mente de nuevo este es un ave doble ya lo vimos vale 190 acá a este tipo yo lo firmo me parece muy bueno no 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 dios mío bien ahora sí sí listo enhorabuena es transferible se firma de nuevo sigamos abrilo con la nariz vale con la nariz dices a ver con la nariz tendremos suerte para un bueno el claus es una carta bastante utilizable pero nos ha salido hasta en la sopa en los tops ultimate hermano en recompensas salía cada rato si eso iba a decir era muy probable que ya lo tuviese un poquito de feste claus dale mi hermano en esta ocasión yo no tengo el mando sin miedo al éxito eis de una le va a dar con el truco one espero que a él si le funcionó mejor que me dio en estos gracias por esos mil h y sólo los más efe vale vale sólo los más efe medina no es malo aquí te mando esto que gran no veas whatsapp entenderás de saco vale porque me manda mil bits vale vale tranquilo no te preocupes vidal ahí lo veo gracias por sus mil bits en es muy bueno pero no se firma es el indicado para ese caca exacto ahora sí un player pick de tots momentos o tots no y vamos acá por cabella por un tema de media más que todo no a ver hermano tenemos el tots 93 o más por acá me imagino que sí me imagino que sí tenemos que canjear ponte los lentes facheros donde dejé los lentes facheros hermano no lo sé muy bien epics 93 o más tengo mucha fe acá tengo fe dame algo top alemán por otra vez se firma roben díaz r contra firme hermano lenin estamos de nuevo con la cuenta de lenin ok primero tenemos player picks te recomiendas hacer a firmino para hacerle química acá 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 disculpa sala yo creería que sí 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 es una es un buen link firmino mso sí sí si no tienes con qué darle química y te sobran medias no está mal te salió sala en la recomienda en la recompensa es bien o play el piso 80 más lenin para calentar en tu cuenta chetada vamos a ver lenin normalmente tiene una suerte hermano rasek bienvenido dan gracias por el follow listo lenin suerte nada más te voy a decir veamos estos momentos a estos y lenin casemiro química y con tu ronaldo nazario no esto es efe tenemos entonces el número 14 de una ya espero una gran be doble a los y salen momentos y aún así me lo hago para que puedas traer el contenido corazón rojo muchas gracias que mil bits jajajaja claro que sí besaco tienes mucha razón oye geominson me parece una muy buena carta ahora vale la pena en el sobre yo creo que sí está 300 mil monedas tremenda be doble si salen también todos momentos ahora en la descripción está que salen momentos si sí salía un player pick por acá dale mi hermano si me da el éxito yo no tengo el mando dale mi pito yo tenemos aparte el sobre acá tercer por un tema de media no no me digas que va a pasar lo mismo que pasó la otra vez espero que no sólo tenemos esto no loco one 1 2 3 listo vamos a ver vamos a ver suerte alemán por 3 terstegen van saliendo 3 o 4 no pinche terstegen pinche terstegen a ver este es el número 15 será el número de la suerte por parte de jayzy grande mi jayzy vamos jayzy sí al fin mi jayzy hermano y era ahora no y era ahora un sala julian gott qué tal drekir bienvenido grandes esa la que es sinvergüenza cuánto está sala vamos a tantear su precio a ver sala vamos a poner vamos a darle al triángulo 800 mil monedas 700 mil hoy han bajado mucho el mercado sigo la veo me parece si un poquito a la vez el mercado no vale adentro sala para bien 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 sácame a empapé para comenzar yo no tengo el mando pero si espero que te salga un empapé mucha suerte sin miedo al éxito uy verdad cowboy después voy contigo brasil dfc por favor marquiños no bremer de nuevo no es malo bremer puedo ser danilo en no es malo bremer está algo caro de hecho bremer es una carta que si debería costar sus 150 acá por ahí está algo más barato si te entra de titular goz hermano muy bueno cowboy truco one que está haciendo el sinvergüenza que haces dale dale mucha suerte el número 18 que vamos abriendo le dio ahora sí de una vez suerte crack argentina dfc medina bueno medina no está mal es un buen defensor defensor central me encanta medina de presión muy muy top pero no se firma por un tema de precio inmediatamente estamos con el share play de bebi al e 24 y te mucha suerte mi hermano vamos a darle a este dos seguiditos número 19 18 y 19 uruguay mc valverde vamos vamos a ver de su se firma este tipo no claro no valverde de hecho es una carta que estaba como 600k quiero ver su precio actualmente 540 mil monedas medio millón de monedas obviamente que se firma tremenda be doble mi estimado bebia adentro hemos abierto un montón qué es lo que salió ya lo vas a ver en la recopilación de youtube hermano entra al fifa por favor para poder abrir tu sobre mi estimado en youtube te vale ahora sí le dimos de una de uña obviamente se recontrafirma varán un millón de monedas good obviamente se recontrafirma un smalling de hecho está más de 100 mil monedas pero no se firma tanto un smalling no está 109 cano no no es malo es bueno al contrario pero no ahora estoy esperando obviamente que salga algo realmente top que diga wow ha salido carta meta sí pero quiero algo top top mi hermano alemán mc bueno uy brand iba a decir aunque ese sms creo que química era mcd no pero este brand no 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 primero tenemos un player pick de todos dale de una vez muchísima suerte fierguson y después dale a tu tots 93 o más ve por la media no aquí hay que ir por la media de todas maneras kakao van der sar como que kakao van der sar posiciones distintas no que hablas dale bueno es que me salió sala pero me hice a alison y tengo algo más del liverpool así te salió en el player pick van der sar prime antes que kaka portero hay este samba no no este samba no muy bien muchachos aquí tenemos inmediatamente otro dale de una vez mi estimado black shot estoy contigo en la pena busquets busquets sinceramente vale la pena por las monedas y me parece una muy buena carta ese busquets pero me parece mejor un fofanita por ejemplo un zuram también no deja de ser bueno busquets claro está mucha suerte black shot portero otra vez samba en serio dos samba seguido sport no seas así no muy bien vamos a darle sobre de jugador tots comunidad fx 93 o más vamos portugués mc vamos si esto esto es lo que quiero bernardo silva papá este estaba como un millón de monedas pero el mercado ha caído un montón y bernardito silva actualmente está 980 mil monedas casi un millón de monedas de todas maneras mi hermano y se recontra firma para adentro no bien pa muy bien no me gustan mucho los sbc o sea de jugadores no joaquín bien repito no es efe no es meta y todo vamos obviamente casi te escojo a borini por ter stegen ya lo vi por aquí está lo pasé vamos suerte después del pick inmediatamente a en su cuenta tendrás suerte acá se imaginan alemán ter stegen no creo no vamos muy brand que acá obviamente un goretska tenemos aquí mich en pudo ser mucho mejor que este brand siguiente vamos a darle sin mucho texto ya así nomás de una mi querido bruxo mc este ya no salió antes merino no es la tercera cuarta vez que nos sale este merino vale la pena el pack tu pack suerte vamos número 28 rápido eh brasil por favor bremer ya no vamos teníamos que decirlo no es que ya no sabían salió dos bremer ya era hora de un marquinhos enhorabuena hermano este marquinhos se recontra firma hermano claro está no he revisado el precio de marquinhos quiero revisarlo rápido ya a ver marquinhos este tipo me parece muy bueno a media 95 está 400 mil monedas de doble be doble 64 de tiro de ese marquinhos calavera 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 no le hace decir que está muerto por su tiro un defensor central no ok aquí tenemos player pick me imagino hoy vamos por banan ya yo prefiero a caer por las medias que danilo no danilo no se hubiera sido bremer si me imagino que acá tenemos también el de 93 o más fix hermano si cada vez que hay dos está el sobre de una de las plantillas del tots y el tots 93 o más a la derecha ahí está cuánto está ese marquinhos 400 acá muy bien muy bien muy bien suerte vamos francés por no 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 lo estoy regañando para samba nos ha salido si unas cuatro veces también los porteros lo dije al principio no sale mucho estamos con el número 30 creo que ya llevamos 30 si es que no me equivoco vamos a decir que es el 29 por si acaso para no equivocarnos ya ponte que esté poniendo uno menos la gente me mata y vamos madre y un modric se recontra firma hubiera sido terminar acá pero vamos a terminar con el siguiente voy a modric se firma claro hay que arriesgar un poco para ganar sino aries gas no gana pero obviamente las probabilidades si las probabilidades de que te salga la risa cara revolviéndose de la risa cara revolviéndose de la risa tenemos un pack de 5 85 más y si no me equivoco tenemos el fix no 5 85 más ay 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 pero para que te salga un tots ultimate acá está complicado en el resto del mundo tampoco luís y yo bienvenido ok último sobre dos medias 89 no está mal fix 93 o más y vamos a dar las conclusiones de que me parece ya oye dónde está el sobre ni el tots este es de la copa tots ok todavía no ya ahora sí siguiente cuenta y último ahora sí vamos con el último por parte de wine mucha suerte hermano 30 hemos abierto en esta recopilación yo creo que es suficiente para dar unas conclusiones vamos a traer también la review de cacao por este canal así que suscríbete y activa la campanita si quieres verla más tarde alemán portero y esto sale mucho es el quinto terstegen han salido un montón de zambas han salido un montón de cartas repetidas que no se firman han salido algunas w si han salido unas 56 si es que no me equivoco pero en general no recomiendo tanto esta mejora obviamente da ilusión es un 93 o más fx o comunidad donde te puede tocar una w grande ya si tienes medias repetidas pruebas suerte pero ya sabes las probabilidades son negativas casi siempre en este tipo de mejoras entonces no la recomiendo mucho si la quieres si la quieres hacer bajo tu propio riesgo muchas gracias por ver este vídeo youtube se viene el vídeo de acá no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte nos vemos en la próxima adiós el anterior vídeo ojo ha sido los tots ultimate de foot champions ahora sí chau chau chau